Ok, ¿por qué el número 13 entonces tiene tanta significación? ¿Por qué hay tanto ruero con que sea un mate o un 13? Pese a que los anglos son viernes 13, ya tenemos al especialista. ¡Qué nieta la reina está junto a nosotros! ¡Qué nieta la reina! ¡Qué nieta la reina! ¡Qué nieta la reina! ¡Gracias por la invitación! Estamos echando de menos. ¡Bindo! Sí, no había podido venir, pero aquí estoy. Justo en una fecha bastante especial. ¿Es especial? Sí, porque hay muchos mitos y leyendas con respecto al martes 13. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo nace esto? Yo creo que si quieren lo vamos a analizar. Bueno, vamos a comenzar. No sé si mi modelo... Por favor, no pasa nada. Pero igual que la vez anterior... ¿Qué significa esto del número 13 y esta tradición? No te cases ni te embarques. ¿Por qué sería como, entre comillas, de mala suerte? Bueno, ese es un dicho muy común, ¿cierto? Martes 13, no te cases ni te embarques. Que no hagas cosas como importantes, ¿no es cierto? Porque muchas veces las personas creen que tiene una connotación bastante negativa este número. ¿Ya? Eh... Ah, súper grande. Para que se ve que... Y vamos a ocupar ese espacio en otra cosa, pero no importa, Eduardo, no te preocupes. Es que te quedo bello, es que te quedo bello. Ah, ya. Mira, vamos a aclarar que acá hay mucho de mitos, leyendas, porque hay mucho de creencias, ¿ya? Según el lugar donde nos encontremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que ahí Eduardo me puede ayudar, colocar Martes 13 acá arriba. Más chiquitito eso. Y colocar, claro, un poquito más chico que esto para que nos alcance para otras cosas, Eduardo. Y colocar visión positiva y colocar visión negativa. Me gustaría hacer un paralelo, ¿ya? Porque, por ejemplo, el día Martes 13, como tal, para países como Grecia, como España, como todo lo que es Sudamérica, ¿cierto? Como es Argentina, Perú, Chile, bueno, y otros lugares como Ecuador, Cuba, etc. El Martes 13 es como lo que se asocia, el día que se asocia a la mala suerte, ¿ya? No así en otros lugares, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, países más bien anglosajones, donde se le da una connotación negativa o como de terror al Viernes 13, ¿ya? Cada uno de... Pero siempre con el número 13. Siempre con el número 13. Pero vamos a analizar el día, ¿les parece? Por favor. ¿Por qué Martes? Martes. El Martes se asocia, según los romanos, al dios de la guerra, ¿ya? A Marte. Se le llama el planeta rojo, ¿ya? Y está asociado a destrucción, violencia, sangre. Esta es como la connotación negativa, ¿ya? En el aspecto... Bueno, aquí obviamente iría el aspecto negativo, ¿ya? Ah, pero no se preocupa yo. Aquí, el negativo, ¿ya? Entonces Marte, dios de la guerra, está asociado con destrucción, ¿ya? Como día, ¿sí? Bien. Además el 13. Esto tiene, bueno, mucha historia. Pero por ejemplo, si nos vamos a la parte más religiosa, el 13 va a estar en relación con la última cena, ¿recuerdan? Ah, claro. Que eran los 12 apóstoles más Jesús. Sumaban 13. Sumaban 13 personas, ¿ya? Entonces se le da una connotación negativa de mala suerte. Como traición. De destrucción. Porque justamente el número 13 se asocia como a Judas y significa traición, según la historia como nos han contado. Aunque ustedes saben que existen textos que se han descubierto últimamente, los textos no revelados, ¿cierto? Que cuentan la historia totalmente diferente, que Judas no habría sido el traidor. Pero vámonos a la creencia esta, ¿cierto? Una de sus grandes bases es la última cena, donde el número 13 sería Judas y, ¿no es cierto? Sería como, simbolizaría la traición. O sea, una vez más destrucción, ¿ya? Se dice que además después de la última cena es donde Jesús es maltratado y finalmente crucificado, ¿ya? Y desde ahí viene una connotación súper negativa, ¿ya? De mala suerte. También el 13, desde el punto de vista cabalístico, ¿ya? Eduardito, por favor. Habla de las tres energías malignas, ¿ya? Ah, no sabía que existían tres. Ellos también asocian tres energías malignas. Y también los cabalistas asocian el número 13, el martes 13, lo relacionan como a la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Ya? Donde se produce, ¿no es cierto? Que cada ser humano empieza a hablar distintos idiomas y desde ahí como que se dejan de comunicar efectivamente. Y existe como una entre confusión y separación. Lo asocian a eso también, ¿ya? Ahora, si nosotros nos vamos numerológicamente al número 13, el número 13, yo les expliqué, ¿cierto? Que todos los números, cuando viene la vez anterior, todos los números tienen luz y sombra. Sí. ¿Ya? O están enarmónicos o inarmónicos. Dependiendo de la ubicación donde se encuentran, ¿ya? Además de eso, existen muchos tipos de numerología. Entre esas, la numerología karmática. Y uno de los números que primero aparece en la numerología karmática es efectivamente el número 13. ¿Ah, sí? ¿Ya? Entonces, el 13 para la numerología karmática está representando, bueno, se llama, tiene un nombre, ¿ya? Se titula el descontento y los malos modales, ¿ya? Ah, pero ya. El número 13 como número karmático, por ejemplo, en el día nacimiento, son personas que van a tener que trabajar mucho su carácter, ¿ya? O sea, las personas que nacen el 13 en general podrían tener más mal carácter. Sí, tienen que trabajarlo, ¿ya? Podría ser desde el activo que es como mal carácter o también desde el pasivo que también hay una debilidad que se va al otro extremo de debilidad en el carácter. Pero en general, como habla descontento y mal carácter, descontento se llama y malos tratos, ¿ya? Pero eso está atribuido al mal carácter, entre otras cosas, a la intolerancia, tienen que trabajar mucho la tolerancia, ¿ya? Se asocia también un poco a mala suerte, si es que existe la mala suerte, porque son personas que a veces se enfrentan mucho a enfermedades, a veces accidentes, cosas así, pero es porque tienen cosas que sanar, ¿ya? Tienen cosas que sanar y revisar en ellos, por ejemplo, la rigidez, ¿ya? Porque un 1 más 3 suma 4. Mira, ¿puede poner la suma aquí, Eduardito, por favor, mi modelo? Muy bien. Un aplauso para mi modelo. Sí, Eduardo. Un grande, un grande ídolo. Bueno, 1 más 3 igual 4, ¿cierto? Para la numerología karmática, aquí el 4 habla, como es tan desequilibrio, porque habla de karma, algo a realizar. El 4, que es un cuadrado, desde la numerología pitagórica, habla de una persona más bien rígida. Una persona que le cuestan los cambios, que, por ejemplo, reprime emociones, que se guarda la rabia, no la sabe expresar bien, no canaliza bien las emociones. O sea, tiene que trabajar harto el número 3. Tiene que trabajar harto el número 4. Claro, pero es que es sumado. Ahora. Súmete el proyecto, por favor. El 13, como 1 más 3 igual 4, también si me haces aquí, por favor, Eduardito, un 4 grande. Un 4 grande. Eso. Vamos a hablar ahora de los chinos, porque esto hay muchos enfoques y hay mucha historia, ¿ya? Pero para los chinos... Ah, ya, es que Eduardo los hace así muy bonitos los números, mira. Para los chinos, el 13, ¿cierto? Que esto es otra lectura, ¿ya? Que nosotros podríamos decir 1 más 3, ¿cierto? Claro. 4. Acá, préstame otro color, por favor. Verde. Para los chinos, acá hay una cruz. Ah. En ese cruce. Entonces, por ejemplo, a mí me han contado amigos que, por ejemplo, importan cosas, ¿no es cierto?, de China, y ¿qué es lo que ocurre? Le dicen, ya le vamos a mandar 4 muestras. No, 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 mándeme 5. Ah. Tienen muchas creencias y mucha superstición, ¿no es cierto?, asociada al número 4, porque lo asocian a la muerte, ¿ya? Es impresionante esto, así como en China, ¿cierto?, y en otras culturas orientales, el número 8, por ejemplo, lo asocian al dinero, a la riqueza, al éxito, entonces cuando ellos buscan, por ejemplo, números de teléfono, patentes de auto, los números 8, cuesta mucho más, vale mucho más, tiene un valor más elevado, y todos como que persiguen ese número porque lo asocian al éxito. El 4 vendría siendo el ejemplo contrario, el antónimo eso, lo asocian a como una mala suerte, una muerte. Entonces, ¿uno podría decir que el 4 es un número más cargado que el mismo 13? Depende de en qué lugar estés, porque si estás en China, sí. Claro, eso es de los chinos. Ahora, vámonos a una visión positiva. Vamos. 1 más 3, esto es numerología de los planetas. Pero la positiva es allá al otro lado, dije. Claro, 1 más 3, el 1 va a estar relacionado con Sol, como planeta, como el Sol, ¿ya? Se relaciona con este 1, que conforma el 13, ¿ok? Y el 1 tiene que ver con una energía de liderazgo, de brillar. En su luz es muy realmente creativo, luminoso, es una persona que hace las cosas. Es el Sol. Es el Sol, brilla. El tema del 1 es no quemar a los demás cuando sales, sino que iluminar. Entonces, ahí hay temas de a veces ego y todo eso, cuando el 1 se desequilibra, ¿ya? Es un Sol. Si no, para cara al resto. Pero si no, claro, aquí un 1. Y está compuesto este 13 también, entonces, el Sol es un 1. Y está compuesto por un 3, que es Júpiter. El 3 se llama el número de la buena suerte, ¿ya? Y tiene una gran bendición. Por ejemplo, cuando uno pide algo en el universo es súper poderoso, pedirlo tres veces. Siempre lo que uno pide tiene que ser en presente y en positivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿se han fijado que en la religión siempre como que a uno le enseñaban, por ejemplo, las personas que vienen de familias católicas, escúchanos, Señor, por favor, te rogamos. Estás como desde la carencia. Uno tiene que, en lo posible, decir gracias porque ya fui escuchada. Gracias, divinidad, porque ya me escuchaste. Eso habla un poco también de la ley de la atracción. Decreta, decreta. Decreta, pero positivo como que ya es un hecho. Y agradecer, la gratitud. Entonces, el 3 tiene que ver con la buena suerte, porque Júpiter tiene que ver con una protección divina. Para mí, el 3 es uno de mis números preferidos, ¿ya? Habla de, por ejemplo, Madre, Padre, Espíritu Santo, 3. Entonces, es muy poderoso. Entonces, hay muchas visiones, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la persona que nació un día 13, ¿cómo se podría desarticular eso? Es importante ser positivos, ¿ya? Júpiter también tiene que ver con lo positivo. Y el agradecimiento. Porque cada vez que uno agradece, sale de este nombre, ¿cierto? Descontento. Porque quizás tenemos el foco solo en las cosas negativas. Y desde ahí es importante salir de ahí. De las cosas negativas. Porque siempre, aparentemente, en una realidad negativa, siempre hay cosas que rescatar y cosas positivas. Y mientras uno más agradezca, el universo te escucha y te envía más de eso. Oye, ¿ya? Quimita, ya. Me queda súper claro. O sea, se puede compensar el número. Porque tiene cosas buenas y, claro, y tiene otras cargas negativas. Sí. Y tú decías, ¿por qué el martes? ¿Y por qué para otros es el viernes? ¿Por qué? Porque tú explicas muy bien la carga que tiene el martes. Y otras culturas. No la toman en cuenta y creen que es el viernes ese día. Claro. Que junto con el 13 es un mal día. Claro. Por ejemplo, en algunos lugares como Estados Unidos, es el día viernes 13 como el de mala suerte. Y algunos dicen que podría venir del año aproximadamente 1307. Ya en el tiempo de la Inquisición, ¿no es cierto? Donde el rey francés Felipe IV, alias El Hermoso, ya. El Hermoso. Manda, ¿no es cierto?, a matar a los grandes líderes, ya, a los templarios. Y desde ahí empieza una gran persecución en Europa y una gran matanza. Ah, pero también es con guerra. Claro. Entonces, también se asocia a eso, entre otras cosas. Ahora, si nos vamos a la numerología o a la visión de la astrología, por ejemplo, con el día viernes, el viernes está en relación con Venus, que es, ¿no es cierto?, un día de la belleza y el amor. Desde la astrología. Entonces, por eso te digo que para una cosa no hay una sola visión. Claro. Depende de qué es lo que tú quieras energizar. Entonces, porque si no sería, a nivel mundial, un día de mala suerte para todos. Obvio. Pero acá es súper importante tomar conciencia de las creencias. ¿Ya? Ahora, ¿qué tan cargado puede estar un número? Porque hay gente, por ejemplo, y yo conozco gente que no se compra departamento en un piso 13, o que no se compra la oficina. En algunos países se lo saltan. Y vamos más allá. No existen. Hay muchos edificios, por ejemplo, Argentina, Chile, Estados Unidos, que no existe el piso 13. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le damos esa connotación? Es como un, igual una creencia que te lleva al miedo, finalmente. Como atraer, donde está tu atención estás tú, entonces llevas a, posiblemente, atraer, ¿no es cierto?, esa como mala suerte, o esa desgracia, o esa destrucción. Si tú lo crees, lo vas a co-crear. Entonces, también está en realidad como, como qué es lo que creemos. Por ejemplo, en Italia, para los italianos, el día 17 de octubre, ¿ya?, se asocia cuando Jesús fue crucificado. Y para ellos la mala suerte es el 17. ¿Se fijan que dependiendo del lugar van cambiando los números? Para la numerología TOT, por ejemplo, que es de la egipcia, el número 17 es la estrella, donde es un arcano que, analizado como modelo de comportamiento o arqueotipo psicológico, es espectacular. A mí es uno de mis preferidos también. Pero si nos vamos a Italia, ellos por algo religioso, en relación a Jesús, lo asocian como algo negativo. Y es tan así que, por ejemplo, en Italia, no tiene fila de asiento en algunos aviones número 17. No existen edificios, no todos los edificios tienen piso 17. Lo mismo que pasa aquí en Estados Unidos con el 13. Vamos más allá, hay un auto, el Renault 17, que se conoce en varios lugares del mundo, que en Italia no se llama Renault 17 porque si no, no lo venderían. Porque el 17 tiene esa connotación de, martes 17, ¿no es cierto?, de energía negativa. Entonces lo sacaron como Renault 177. Entonces, si ustedes se fijan, dependiendo de cada lugar y de lo que cada persona cree y energiza, ya sea como sociedad, como lugar, ¿cierto?, va a tener ciertas creencias. Pero hay personas, por ejemplo, como yo, que yo no creo en el martes 13. ¿Pero tú te casarías un martes 13, por ejemplo? Ah, ya. Sí, porque yo energizaría el 1, que es el Sol, y el 3 con Júpiter. Entonces yo podría decir, el Sol, algo luminoso, creatividad, ¿no es cierto?, Júpiter, buena suerte, protección divina, y yo me enfocaría en eso. Pero el tema es que si tú, realmente a nivel inconsciente, crees en que esto es negativo, de eso mismo vas a atraer. Eso es cuestión. ¿Ya? Además que hay una cosa que no es menor. Bruce Lipton, que es este gran conocido a nivel internacional, estudió mucho las emociones y se dio cuenta que las emociones se contagian. ¿Ya? Uno puede venir súper alegre, si uno llega a un lugar donde todo es pena y qué sé yo, y bajón, uno va a terminar como, sobre todo los 7, los números 7 que son el aura, van a bajar la energía del lugar. ¿Ya? Y ni hablar de vampiros energéticos, que a veces hay gente que no se da cuenta. O la risa, que nosotros nos contagiamos la risa. Exacto. Entonces es importante conectar, ¿no es cierto?, y darnos cuenta que todo nos va a influir. Antes uno decía energía y era como una locura, pero después de que Einstein, ¿no es cierto?, Nicolás Tesla empezaron a investigar y comprobaron, ¿no es cierto?, que existía la energía y que por lo tanto tenía una frecuencia y una vibración, desde ahí uno se da cuenta que las personas, los lugares tienen energía y vibración, ¿cierto?, y por supuesto también, por ejemplo, los colores. Yo no sé por qué acá estilamos en nuestra cultura a ir a un funeral de negro. Claro. El negro como color, si ustedes lo ven, lo analizan desde el punto de vista de la publicidad, el marketing, el negro siempre va a ser un color que va a dar como elegancia, estilo, calidad, ¿cierto?, en la publicidad. Pero cuando uno lo usa, ya, yo antes me vestía siempre en los programas de televisión de negro, el negro va a absorber toda la energía negativa. Entonces cuando uno va a un lugar donde podría haber mucha envidia, dolor, por ejemplo, mucho dolor, tristeza, por ejemplo, un funeral, no hay que ir en lo posible de negro. Bueno, en Oriente va a ser blanco. Blanco la repele. Entonces yo hoy elegí, no es casualidad que yo hoy, ustedes dicen, se le va a todo temprano hacer pan. No. Vine de blanco. A mí me encanta el blanco, toda la razón. Vine de blanco porque el blanco es un color que va a repeler cualquier tipo de negatividad. Y como hay muchas creencias con el martes 13, negativas, yo preferí repeler eso. Hay varias preguntas que llegan a través de nuestro código QR que aparece en pantalla para que les quiten la pregunta. Hay varios que preguntan por el nacimiento de su familia en día 13, independiente de que sea martes o no, si el día 13 por sí mismo podría de alguna manera señalar el rumbo de las personas. Por supuesto que sí, si está en el día de nacimiento va a ser su alma, va a ser la relación con el mismo ella misma, es decir, la relación interior. Por ejemplo, si nace un día 13, nos vamos a la numerología karmática, podría haber una intolerancia no solo con el afuera, sino que a nivel interior también. Rigidez, no solo en el afuera, sino que a nivel interior. Por ejemplo, decirse cosas negativas, el 3 podría tender, el 13 a tener la visión como enfocado mucho en el descontento, como mucho desde la crítica, porque el 3 también es la crítica cuando está en bloqueo, en desequilibrio. Entonces, criticar, pero no solo criticar el afuera, criticarse. Por eso es que habla de un descontento. Entonces, lo que el 3 tiene que hacer, ¿qué se le recomienda a las personas que están preguntando? Por ejemplo, con los números 13, por ejemplo, comenzar a ver las cosas desde lo más positivo. Hacer el ejercicio que, ante cualquier adversidad, hay un mantra que sirve para eso. Agradezco y bendigo el bien que esto me traiga. Y eso es para todos los números. Cuando a veces a uno le ocurre algo negativo, uno no sabe que quizás eso negativo es necesario para lo que viene después y que lo que viene después es maravilloso. Por ejemplo, alguien lo echaron del trabajo y dice, pucha, que tengo mala suerte, me echaron del trabajo, traté de conseguir trabajo acá, no lo logré. Y mira, como no consiguió esa persona trabajo acá, se fue a Antofagasta, por nombrar a algún lugar. Y en ese lugar conoció el amor de su vida. Y formaron a lo mejor juntos una empresa, se pusieron a trabajar a lo mejor en algo que a él le fascinó siempre. Entonces, lo negativo de ese momento, cuando él sintió que tenía mala suerte porque lo habían echado en su trabajo de Santiago, no estaba mirando más allá, que quizás eso era necesario, ese dolor y esa pérdida de ese momento para lo que venía después. Entonces, siempre en la vida van a ocurrir las cosas por una causalidad. No existen las casualidades. Entonces, en la medida que uno siempre agradezca, va a traer cosas más positivas. O sea, por ejemplo, ya, ahí para la pregunta que nos hacen, ¿el hijo o hija nació el número 13? Sí, que hay varios casos. Ya, hay varios casos así. Entonces, siempre partir por agradecer, por ejemplo, en el número que nacieron. Sí, siempre. Y ponerle carga positiva y mirar como la actitud de Júpiter, Sol, Uno, y decir, me gusta mi número. Claro, pero más que solo quedarte en me gusta mi número es hacer el trabajo que vienes a hacer. Es decir, por ejemplo, darte cuenta, si hay rigidez en ti, flexibilizarte. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, cambiar el foco. Porque acá hay un trabajo espiritual que hacer. No es porque sí. No, no le tocó el 13 por la mala suerte. Lo eligió como alma por un trabajo espiritual que esa persona debe realizar. Entonces, si tiene descontento es, ¿por qué estoy tan enojada o con tanto descontento? ¿Qué me pasa? Miro mi vida, mi familia, mi relación de pareja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y voy a mirar qué vida tengo y desde ahí poder darle otra mirada y energizar las cosas positivas y agradecer. Cuando uno agradece, eleva inmediatamente la vibración y se va elevando la vibración y cambias de carril energético. ¿Ya? No así el miedo, porque el miedo es la vibración que se mide con instrumentos que más bajo vibra. Cuando estamos en el miedo, por eso que no es aconsejable tenerle miedo al martes 13, porque es una creencia. Alguien dijo, hoy pasó este hecho histórico nefasto y para adelante siguieron como contándole a cada generación que vino después que este día era de mala suerte. Si tú no lo crees, no vas a traer las cosas negativas. Si tú crees en el martes 13 como algo negativo, vas a abrir la puerta a que toda esa negatividad sí venga a ti. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Tenemos más preguntas que nos mandan a través de nuestro WhatsApp. Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué dice? Buenísimo. Dice, hola, soy Sandra. Hola, yo, Eduardo. La numeración de mi casa es B13. Llegué a esta casa el 2012 después de sufrir un incendio en mi casa anterior donde perdimos todo. Desde entonces, los años pares han sido pésimos. ¿Estará asociado a la numeración de mi casa? Mira, las casas, esa pregunta es muy buena. Las casas, por supuesto, que tienen una energía. Uno no llega a un lugar porque sí. Y van a ejercer una influencia en las que viven ahí, ¿no es cierto? Y van a tener incidencia, ¿no es cierto? En esa familia o en esa persona que vive en ese lugar. Pero uno también afecta a los lugares. ¿Ya? O sea, también, sí, también influye tu numerología. Porque si no, nos podíamos ir, y ojo, cuidado con esto, de irnos como al, por culpa del lugar donde ahora vivo, me va mal. Porque si no, sería poner el foco fuera de ti. Los lugares sí van a tener energía, pero tú también, con tu energía los vas a afectar. Entonces, desde ahí, cuando uno se hace responsable de uno, uno tiene que decir, ¿qué hay en mí? Que en algún momento viví esto. ¿Qué hay en mí? Que ahora llegué a este lugar. O que en los años pares me está pasando esto. ¿Se entiende? Sí. Si bien por sí solos tienen energía, también la energía que yo les voy a dar es un tema. Porque si ella sigue creyendo y energizando que los años pares son y van a ser malos, va a ser así. Más le va a pasar. Es una profecía como autocumplida. Exacto, más le va a pasar. Ahí nos vamos a la creencia. El poder de la creencia. ¿Ya? Es muy importante. Porque lo que uno cree, crea. Así de simple. Lo que yo creo en mi inconsciente, lo voy a crear. Es muy cierto eso. Vamos a leer más preguntas que nos están mandando. Genita, harta gente que quiere consultarte. Dice, hola, soy un Pavo. Nací el 13 y mis dos hijos, el 13, tienen algún significado. Saludos desde Argentina. Gracias. Un beso. Desde Argentina. Oye, nos ven a arte en Argentina. Sí, qué lindos. Eduardo fue y lo saludaban en la calle. Sí, marido argentino, sí. Bueno, a ver, Pavo. Bueno, el día de nacimiento tiene relación con, efectivamente, con el alma, como habíamos dicho, que es la relación con uno mismo. ¿Ya? Muchas veces a nivel generacional, cuando alguien, por ejemplo, los padres no han logrado resolver algo, los hijos, cuando nacen, por lealtad invisible, toman ciertas energías. Entonces, no es casualidad que estos hijos también hayan nacido ese día. Seguramente, a nivel ancestral, están ayudándola a trabajar, a hacer este trabajo espiritual, ¿no es cierto?, en forma conjunta, como árbol, como un todo. Porque muchas veces, ancestrológicamente, las personas piensan que porque alguien no conoció a alguien del árbol, por ejemplo, un abuelo, un bisabuelo, o al linaje paterno, porque no conoció nunca al papá, no te ejercen influencia. ¿Ya? Y, en realidad, todos están vivos en el árbol familiar y sí, se influencian entre sí. ¿Ya? Estén en este plano. O sea, hayan, como que, para los que creen en la muerte, hayan muerto, se hayan ido de este plano o no. Todos están vivos en el árbol familiar. Entonces, seguramente, acá hay un trabajo en conjunto con el día 13, donde tienen que trabajar, ¿no es cierto?, el carácter, donde tienen que flexibilizarse, donde tienen que ser cada vez más positivos, ¿ya? Enfocarse, ¿no es cierto?, en las cosas también maravillosas que tienen la vida, porque no todo es malo, pero el tema es que cuando uno pone el foco ahí, eso está energizando y eso atrae, ¿ya? Un gran ejercicio, por ejemplo, para Paola, para sus hijos y para todas las personas que nacieron un día 13, sería, o para las personas que creen en el martes 13 como una energía negativa o que atrae mala suerte, un gran ejercicio sería la risoterapia. ¿Les hablé la vez anterior de eso? No, no, no. La risoterapia, la risoterapia se asocia con el 3. Todos los días. ¿Ya? Se ha descubierto que el cerebro humano no logra distinguir entre lo que es realidad y ficción cuando, por ejemplo, ve una película. A uno ve algo terrible, algo triste y le dan ganas de llorar y le caen lágrimas y uno dice, la mente se te mete y te dice, pero ¿cómo estás llorando? Qué ridículo, si esos son actores, eso no pasó. Pero uno queda con el pecho apretado, angustiado, ¿sí o no? O con pena, yo soy súper llorona, a mí me caen lágrimas, cuando el tiro se iba a algo penoso. Entonces, se ha descubierto eso, que cuando el cerebro lo ve, no lo distingue entre lo que es una realidad o una ficción. Y desde ahí, se genera la emoción en ti. Cuando uno está en una emoción, ¿ya? Cada célula, escuchen bien, cada célula del cuerpo reacciona químicamente a la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Qué increíble. Por lo tanto, si estamos vibrando en el miedo, por eso se llamaba en la pandemia el virus del miedo. Lo habrás escuchado mil veces. ¿Ya? Era lo peor que te podía pasar, porque estando en el miedo, tu sistema inmunológico podía, ¿no es cierto?, bajar las barreras y debilitarse, porque justamente estabas en la emoción del miedo en forma sostenida, ¿cierto? Entonces, la risoterapia, ¿por qué es tan interesante? Porque, a ver si ustedes estuvieran en un set de actuación, de actuación, ¿cómo te reirías tú, Eduardo? Te dicen risas. El libreto dice risas. No sé. A ver. No me mire, así que me siento evaluado. Ya, no importa. Mirado, mirado. Me siento evaluado, me amo. Ya, chicos, aquí. Acción. Risas. Es como de risa fácil, ¿o no? Sí, es que la Mari... Es terrible. Ya, a ver, Mari. Un, dos, tres risas. Me reí. ¿No? La Mari está buena para cuando llevaban a esas personas que hacían reír al público. La Mari va para que se riera. Tiene una risa contagiosa. Tiene la risa a la Mari, por favor. Esa risa es real. El otro día pensé que estaban penando en mi casa, tiré este audio y se fueron todos. ¿Verdad? Bueno, los ejercicios de la risoterapia explican que la risa es muy sanadora. Entonces, una vez más, se mete la mente y dice, pero de qué estás riendo, estás haciendo el ridículo si no tienes el mejor chiste para reírte. Da lo mismo. Con que uno haga... Y es contagioso. Claro, pero si tú te ríes así, tu cuerpo está escuchando que tú te estás riendo. Bueno, se mueven ciertos músculos, etcétera, etcétera. Y tu cuerpo empieza a elevar la vibración. Por eso es que se llama risoterapia. Es una verdadera terapia. Hay ejercicios, uno lo puede googlear, pero hay ejercicios que están, por ejemplo, que son frente al espejo. ¿Ya? Ya basta algunas personas, sobre todo los tres que están bloqueados, de decir, ay, que estoy fea, que estoy gorda, que estoy vieja en el espejo. No, hay que decirse cosas lindas. Hoy es un día especial. Actitud. Eso. Hoy es un día que me va a ir increíble. Mira, podemos estar. Hoy que estoy linda. Y empiezas a mirar al espejo y te ríes. Y después te ríes de ti misma. ¡Ah! Exactamente. Agradecer al universo. Mira, agradecer al universo. Por ejemplo, ponés las manitos así. A ver. En el pecho agradeces al universo y haces. Son ejercicios, son ejercicios que parecen ridículos, pero tu cuerpo está escuchando que te está riendo y estás elevando la vibración. Mira, hágalo en su casa. Sí que está buenísimo. Hágalo, hágalo. Hágámoslo una vez más. Hágalo tres. Que a mí me encanta el otro. Las células, mira, cuando las células están escuchando que te está riendo y están reaccionando químicamente a tu risa. eso, prepárense a su casa tenemos un curso acá hoy día chiquillos, todos con las manos acá agradecer al universo a la fuente, a la divinidad será posible perdón a nuestro Spielberg mostrar el túnel para que podamos ver a la una a la dos y a la tres voy a ir al drum me encanta, mira vamos a hacer una cosa, si vamos a hacer este ejercicio nosotros en su casa, verdad que se siente bien continuamos con Kenita aquí en el estudio porque ojo, tiene un taller por si ustedes quieren participar y después viene Onel que te va a hacer sonar buenísimo, como que te va a hacer sonar si, te va a hacer sonar los huesos te va a hacer sonar los huesos porque te va a sentir muy bien acuérdate, vamos a hacer la pausa y volvemos con eso espero que me deje con esta misma risa ahora